Bueno, muy buenos días a todos. Es para mí un motivo de mucha satisfacción y tengo que decir que además de muchísimo orgullo el poder recibir al equipo de mi ciudad, en este caso, el Unicaja de Málaga, a un equipo que es una referencia no solamente en mi ciudad, sino en el conjunto de Andalucía, en el conjunto de España y ahora sí también en el conjunto de Europa. Por eso, quiero empezar saludando al presidente de Unicaja Baloncesto, Toni, muchas gracias por tu esfuerzo, compromiso, después hablaremos algo más. Al entrenador de Unicaja, a Ivonne, muchas gracias también. Al capitán, Alberto, a la Eño, gracias por todo. A la plantilla, al completo que hoy nos acompaña y, por supuesto, al consejero de Cultura, Turismo y Deporte, al viceconsejero de Presidencia, que también está con nosotros. A Carlos Cabezas, que es embajador del club, a la directiva, cuerpo técnico, consejero, etcétera, etcétera. Bueno, decía que sin duda alguna hoy es un motivo de satisfacción y de orgullo, ¿verdad? Que en la agenda habitual que yo tengo hay cosas muy dispares, ¿no? Después voy a tener un almuerzo con una delegación china muy importante que vienen a invertir y hay cosas súper interesantes, pero probablemente de las que me conmueve, de las que nos genera emociones a todos, es recibir a un equipo y un equipo de éxito. Pero además no es un equipo cualquiera el Unicaja. Probablemente aquellos equipos que tienen presupuestos disparados y muchos recursos, como algunos de los que ya conocemos habituales en las ligas españolas, pues puede ser relativamente fácil conseguir objetivos tan importantes como los ha conseguido Unicaja. En el caso de Unicaja se ha hecho porque hay talento, porque hay brillante y porque hay pasión en lo que hacen. Y yo quiero empezar dándole la enhorabuena, dar la enhorabuena a un equipo andaluz que representa a esta tierra con tanta brillantez en todas las canchas europeas, llevando el nombre de Andalucía por todos los rincones de Europa y llevándolo además con éxito. Y quiero empezar esta felicitación empezando por su plantilla, que uno a uno han ganado a la afición, tienen más de un MVP en su equipo, pero que sobre todo han demostrado el poder que tiene un equipo, con su capitán al frente Alberto Díaz. Porque si algo está haciendo, y lo está haciendo muy bien Unicaja, es combinar a la perfección el talento individual que tiene cada uno de los jugadores de esta brillante plantilla con un compromiso colectivo que resulta claramente imbatible. Y eso demuestra que es cierto, es cierto también lo que se dice en las canchas, lo que se dice en los rincones de Málaga. En Málaga se dice que Ivonne Navarro tiene un plan y es que siempre lo ha tenido. Siempre ha tenido en su cabeza, junto con el cuerpo técnico, la capacidad de sacar todo ese talento, toda esa pasión, toda esa capacidad individual y colectiva para transformarlo en un conjunto y que ese conjunto tenga los éxitos que está aconsechando. Por eso, Ivonne, enhorabuena también por el enorme trabajo junto con tu equipo que estás haciendo. El banquillo Unicaja, con el cuerpo técnico al completo, forma parte de ese espíritu de equipo. Pero no solo en la cancha y en el banquillo. El respaldo sin fisura de la directiva, con su presidente al frente, Antonio López Nieto, a la cabeza, es parte fundamental de todos estos éxitos. Yo estoy convencido, y aquí quiero hacer un especial inciso, de que el talento de los jugadores y la capacidad técnica que evidentemente tiene el cuerpo técnico con su entrenador al frente han hecho posible que hoy estemos aquí celebrando un título. Pero esto no podría haber sido, y no podría haber sido así, sin el buen clima y el buen ambiente, el ambiente de familia que hoy tiene el Unicaja. Y yo tengo que decirle que eso es, en parte, en gran parte, gracias a su presidente, al equipo directivo, a Antonio López Nieto. Antonio López Nieto sabe de deporte, sabe de Málaga, sabe de hacer las cosas con determinación, con firmeza y con pasión, y él ha puesto su talento, su pasión, su inteligencia y su compromiso al frente de este equipo. Y los resultados están ahí. Hay cosas que se pueden discutir y cosas que no se pueden discutir. Y hoy, sin duda alguna, tenemos una plantilla con éxitos muy, pero muy importantes. Y, además, por supuesto, quiero dar también un papel destacado a los embajadores de lujo del Unicaja, a Berni, a Carlos Cabeza. Ellos representan, además, lo que supone es un club que tiene mucha historia. Una historia que, sin duda alguna, tiene que seguir construyendo. Todo esto, sumado a que es lo que hace del Unicaja, de Málaga, vaya a cerrar, probablemente, una de las mejores temporadas de su historia. Bien, todavía queda la ACB, estamos en el semifinal de los play-offs, no hay que meter presión, y yo no voy a ser, porque vaya, mira, Iván con mala cara, aquí nunca hablamos de presión, aquí hay que jugar, divertirse y hacer las cosas lo mejor posible. Pero yo hoy estaba mirando los datos, y esta temporada, por primera vez en tres décadas, en 30 años de competición, el Unicaja ha terminado en fase regular como el mejor de todos, el mejor en ataque y la mejor defensa de la Liga. Esos son números. Y yo después veo un equipo con pasión, con inusión y con ganas. Después la pelota entra o no entra, pero lo que está claro es que vamos a esta parte de la Liga, sin duda alguna, mejor preparado que nunca. Y eso se suma al sexto título que logra el equipo en su historia, la Champions League Europea, ganada precisamente en Belgrado, que se suman a la Euro Cup, a la Cora, que ya atesoraba, más una Liga ACB, alguna Liga nos debe, la ACB, o sea que hay que recuperarla este año, alguna nos debe. Dos títulos de la Copa del Rey, la última ganada en Badalona, de la cual yo pude ser testigo. Y, por supuesto, una afición que es maravillosa, absolutamente maravillosa, como es la afición del Unicaja. Yo diría que una de las mejores aficiones que hay en el conjunto de España. Yo no quiero extenderme mucho, pero quiero deciros dos cosas para finalizar. Una, tenéis que llegar a la final para yo poder ir. Hasta ahora hemos traído suerte, Arturo y yo hemos traído suerte. Las finales que hemos ido la hemos ganado. Eso sí, sufriendo lo más grande. Y yo os aconsejo, además, que no os pongáis al lado de Antonio. Si queréis ver un partido de baloncesto al lado del presidente, no os pongáis. Porque estás tres veces, vamos, estás a punto de que te dé un infarto porque te contagia sus nervios, su pasión, se levanta, se quita, se va para arriba, para hoy, por favor. Tensión total. Pero, bueno, tensión total que al final bien está lo que bien acaba y lo que acaba bien es ganando título, como aquí se está comprobando. Y, además, hacéis muchas cosas, muchas cosas que yo quiero agradecer en nombre de todos los andalucos. La primera de todas ellas, gracias por llevar el nombre de Andalucía por toda Europa y hacerlo como lo estáis haciendo, como hacéis las cosas en el Unicaja. Hacerlo con deportividad, con talento, con grandeza, con finesa. Pero, al mismo tiempo, daros las gracias por incentivar un deporte tan bonito como es el baloncesto. El Unicaja, ahora mismo, es una gran caja de resonancia. Es el espejo donde se miran decenas de miles de niños que les gusta el baloncesto. Es el equipo andaluz de referencia. Y, gracias a vosotros, el baloncesto cobra una mayor dimensión en Andalucía. Así que, gracias por hacernos soñar durante todos estos meses, estos años. Y, gracias por seguir haciéndonos soñar con posibles títulos a futuro. Yo soy de los convencidos que este equipo no tiene techo, que este equipo puede lograr cualquier meta que se ponga por delante, cualquier objetivo que quieran cumplir. Tenéis todo, tenéis talento, tenéis equipo, equipo de verdad, unidad. Tenéis un cuerpo técnico maravilloso, de los mejores que hay en España y en Europa. Tenéis una entidad financiera, una entidad bancaria que está detrás respaldando. Tenéis a la institución. Tenéis un gran presidente y un buen equipo directivo en el Unicaja Baloncesto. Y tenéis a toda Andalucía mirando y orgullosa de lo que estáis haciendo. Así que, adelante y muchísima suerte. Y a ver si podemos recibiros la próxima vez con otro título más. Bueno, como vengáis con otro título más, pongo la bandera del Unicaja. No sé dónde la voy a poner, pero grande la fachada entera. Y lo vamos a celebrar por todo lo grande. Así que, mucho ánimo y mucha suerte en estos partidos que nos quedan. Enhorabuena, Unicaja.